El canto dice que caminaba solo Caminaba solo, pasó la noche sin dormir No traigo sentimientos, es porque vengo de sufrir Caminaba solo, pasó la noche sin dormir No traigo sentimientos, es porque vengo de sufrir Necesito un amor que alivie mi corazón del dolor Necesito un amor que llene mi corazón de ilusión Llegaste a mi vida, Jesús te conocí Llegaste a mi vida, Jesús te conocí Música Caminaba solo, pasó la noche sin dormir No traigo sentimientos, es porque vengo de sufrir Caminaba solo, pasó la noche sin dormir No traigo sentimientos, es porque vengo de sufrir Necesito un amor que alivie mi corazón del dolor Necesito un amor que llene mi corazón de ilusión Llegaste a mi vida, Jesús te conocí Llegaste a mi vida, Jesús te conocí Música Música Caminaba solo, caminamos con Cristo Bendito sea el Señor Música